¿Se acuerdan ustedes de lo que querían ser de mayores? No sabemos si han logrado cumplir sus sueños, pero sí que sabemos con qué sueñan los niños y niñas de la región. Los influencers, instagramers o gamers se quedan fuera del ranking. Ellos quieren ser futbolistas o bomberos y ellas policías o profesoras. Eso dicen las encuestas, nosotros hemos salido a la calle para preguntarles. Tan a gusto y va a la tele interrumpirles para hablar de cosas de mayores. ¿Qué quieres ser de mayor? De mayor quiero ser diseñadora de interiores. Pilote de la Fórmula 1. Policía. ¿Y por qué? Para arrestar a los malos. Gimnasta. Hasta un auto. A Alejandro no lo tiene tan claro. Venga, piensa, a ver qué te gustaría. Un chapuzón y seguimos. Si pudieses elegir a tu jefe o a tu jefa, ¿quién sería? Mi madre. Mis dos papás. Mi madre. Mi mamá. Fernando Alonso. Aitana. ¿Qué venderías en tu tienda? Eh, pues juguetes y biojuegos. Ropa. Comida. Vendería zapatos. Coche. Sofás, no sé por qué. ¿Sabes lo que es la jubilación? Sí. Cuando ya paras de trabajar. Trabajar. Ah, vale. ¿Y a qué vas a querer dedicar tu tiempo libre cuando te jubiles? Pues a pasar tiempo libre con mi amiga. Viajando sobre todo. Montarme en un barco, irme de viaje. Pues sí que me gustaría dar la vuelta al mundo alguna vez. A jugar con mi videoconsola. A cuidar de mis hijos. No, a cuidar de mis nietos. Y después de tanta pregunta les dejamos construyendo sus sueños, aunque de momento sean de arena.